Muy buenas amigos Kulesh, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del poder de la manipulación. Vemos la manipulación, como no, en la política, en las guerras, en las elecciones de países, etc. Pero últimamente la estamos viendo también en el mundo del deporte en general y en el fútbol en particular, exactamente en la prensa madrileña. La política de la prensa madrileña ahora mismo es tapar los males del Madrid, las desgracias del Madrid, y enfocar en atacar al Barcelona y sacarle los trapos sucios. O sea que la pandemia ha afectado solamente al Barcelona. El Barça está arruinado, el Barça no tiene donde caerse muerto, el Barça está mendigando. Y esta pandemia, pues qué raro que solamente en todo el mundo, ni España está arruinada, ni Europa está arruinada, ni todo el mundo está arruinado, que lo está, y lo sabemos todos, con la pandemia. Creo que salvo China está todo arruinado. Pues resulta que solamente el Barça está arruinado y lo está pasando mal. Y eso que Real Madrid tiene facturas de mil millones por pagar, no dicho por mí, dicho por su expresidente Ramón Calderón. Pero claro, aquí el que está mal es el Barça y ninguno más. Creo que ya no engañen a nadie, al menos a la gente bien informada. Creo que ya se notan los nervios en la caverna mediática, ¿eh? Saben que el Barça está en buen camino, saben que el Barça dentro de poco va a tener un presidente a la altura, ¿eh? Y saben que el Barça va de menos a más. A mí, sinceramente, lo de la caverna no me sorprende. No me sorprende para nada, porque son enemigos deportivos. A mí lo que me entristece es que todavía veo que tenemos gente... Gente que no debe estar en el club y que todavía sigue. Supuestamente son culés, hablando de la prensa culé, de gente que está todavía en la directiva del Barcelona, que supuestamente son culés, pero no lo son. Yo todavía me acuerdo de la gran frase, de la famosa frase de Joan Laporta, al loro que no estamos tan mal hombre, que luego dijo que tenemos enemigos en casa. Que son gente que supuestamente son culés, pero no lo son. Las declaraciones últimas del presidente de la gestora, Tusquets, primero sacando toda la caca del Barcelona, con perdón. No he visto en mi vida un presidente de una empresa privada sacando sus defectos. O sea, saca los defectos de su casa, saca los trapos sucios de su casa. Eso me dejó helado en la entrevista que dio. Y luego diciendo que si fuera por él, vendería Messi. Va a vender al patrimonio del Barcelona, Lionel Messi. Está claro que el Tusquets está del bando de Bartomeu. Ya no tengo ninguna duda. Pero bueno, los culés tienen que estar tranquilos. Tienen que estar tranquilos porque esa gente no es referente a la caverna. Eso ya los conocemos de años. Los culés tienen que estar tranquilos referente a la gente que todavía está en el Barça. Que ya le queda muy poco. Que ya dentro de poco vamos a tener nuevo presidente. Que va a estar a la altura. Que va a estar a la altura. Y yo no tengo ningún problema a reconocer que quiero que sea Laporta. Creo, quiero que sea Joan Laporta. Y de hecho, estoy seguro que va a ser Joan Laporta. Es el presidente que va a trabajar y va a hacer que el Barcelona sea el gran club que ha sido antes. Y ahora vamos con la noticia de hoy. Atención. Un medio británico muy importante acaba de informar que uno de los mejores delanteros de la Premier League ya tiene total acuerdo con uno de los precandidatos a las elecciones presidenciales del Barcelona. Este fichaje se va a hacer mediante trueque. Las negociaciones ya están muy avanzadas entre ese candidato, jugador y su actual club. Ese jugador es nada más y nada menos que el actual delantero de Liverpool, el jugador senegalés de 28 años, Sadio Mané. Como sabemos, Mané es culé confeso, culé de puras cepas desde que era niño. Y su gran deseo es jugar en el Barcelona y retirarse en el Barcelona. No se lleva nada bien con Klopp. Su relación es muy mala actualmente con Klopp. Y no quiere renovar. Y quiere salir. Y Klopp y el Liverpool no tienen ningún problema en deshacerse de Mané. Mientras y cuando, entre como trueque un jugador culé. El jugador culé que puede entrar como trueque por el fichaje de Mané es el exjugador del Liverpool, Philippe Coutinho. Jorgin Klopp tiene entre ceja y ceja volver a tener a Coutinho en el Liverpool. De hecho, cree que la baja de Mané está más que cubierta con el joven jugador portugués Diego Jota y que el que más le hace falta es un jugador perfil Coutinho. En el Barça lo mismo, piensan que la posición de Coutinho está más que cubierta con Pedri. De hecho, el club quiere traspasar a Coutinho para ahorrar su ficha, que es alta, y para no cortar la proyección del jugador Canario-Pedri. Me parece una gestión fantástica. Creo que Mané le vendría muy bien al Barcelona. Es un jugador fantástico, tiene calidad, tiene gol, es un regateador nato y sobre todo es un jugador que deja la piel en el campo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.